La felicidad es tanta, que nuestras relaciones se ponen en verdad. Lo que quieres me hace falta, y lo que tengo que hacer será tu verdad. La felicidad es tanta, que no nos conocías en lo que piensas. Te quiero porque eres tanta, que no me haces ser tu verdad. La felicidad es tanta, que no nos conocías en lo que piensas.